¡Aleska! ¡Aleska! ¡Soy yo, Cristian! ¡Te extraño, hermosa! ¡No te quiero ver triste! ¡Ánimo! ¡Aleska! ¡Aleska! ¡Soy yo, Cristian! ¡Te extraño, hermosa! ¡No te quiero ver triste! ¡Ánimo! Ahí podemos ver cómo están el rey grupero y Cristian bailando y cantando la canción de Los Ojos Marrones No la puedo dejar porque obviamente tumbarían el video, pero fue esa canción y ahí podemos ver a Cristian ¡Aleska! ¡Aleska! ¡Soy yo, Marroni! ¡Aleska! 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 ¡Soy yo, Cristian! ¡Te extraño, hermosa! ¡No te quiero ver triste! ¡Ánimo! ¡Vamos a guardar esta madre! Y pues eso fue lo que pasó el día de hoy, podemos ver a Cristian muy emocionado y ya se retiraron porque llegó la policía a quitarlos Pero bueno, sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Soy yo, Julio! ¡ tamam! ¡Soy yo! ¡Ma!